Bienvenidos importadores, el día de hoy vamos a ver la partida 8902 Recuerda, como en todos los videos, te vamos a hacer hincapié Títulos de secciones, títulos de capítulos y títulos de subcapítulos sólo tienen un carácter indicativo, no tienen fundamento legal En este caso, el capítulo 89 que te dice barcos y demás artefactos flotantes sólo tienen un carácter indicativo Te guían a la correcta clasificación arancelaria Pero el fundamento legal para la correcta clasificación arancelaria está en tres cosas En el texto de la partida 8902 que vamos a ver ahorita y de las notas de sección y de las notas de capítulo las cuales te invitamos a revisar En este caso, en esta partida 8902 vamos a clasificar los barcos de pesca profesional Eso es lo que vas a clasificar en esta partida Barcos de factoría, son aquellos barcos que se usan para la preparación o conservación de los productos de la pesca Como puedes ver, esta partida 8902 sólo tiene una subpartida que es la 890200 que pasa el texto igual y tiene tres fracciones arancelarias la 01, la 02 y la 99 Y en las fracciones te dice que aquí van los pesqueros con capacidad de bodega superior a 750 toneladas en su primera fracción En la segunda fracción te dice que aquí van los pesqueros con capacidad de bodega inferior o igual a 750 toneladas y en la 99 irían los demás Recuerda amigo importador o exportador La correcta clasificación arancelaria conforme el fundamento que te acabo de mencionar te lo determina tu agente banal con la información que tu amigo importador o tu amigo exportador le proporciones Y recuerda ¡Somos Logística!